que hay dos formas de recibir como podemos pedir y como podemos recibir y como debemos de adorar al Señor simplemente levantando nuestras manos en señal de gratitud y también para recibir es levantando las manos y poniéndolas así hermanos y el Señor por medio de su Espíritu me confirmó y me dijo así le vas a enseñar a mi amada iglesia me dijo porque hay veces que no reciben porque dice que cuando levantamos nuestras manos hay muchas cosas que aún nosotros no hemos comprendido pero por medio de su Espíritu por emoción y comprender esas misericordias que el Señor nos ha levantado hermanos y así que vamos a cantar ese himno ese coro que dice en el principio el Espíritu de Dios ¡Aleluya! 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 de cómo irá el fuego, Dios Padre Dios desde el cielo, Dios Padre delante de ellos, Dios Padre delante de ellos, el día con un cares nubes, 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 Con aceite de vida para el Señor, con aceite de vida para el Señor, que yo quiero pedirme por amor. Con aceite de vida para el Señor, Señor Jesús. Señor Jesús, eres mi amor, salvaste, por eso te alabo, salvaste, salvaste, por eso te alabo, por eso te alabo, salvaste. La vida andaba como los corderitos de la panada. La vida andaba como los corderitos de la panada. La vida andaba como los corderitos de la panada. La vida andaba como los corderitos de la panada. En mi corazón hay bandera de amor, por eso te alabo, salvaste, salvaste. La vida andaba como los corderitos de la panada.